El incorregible sonido travieso José Luis Cano, José Luis Cano, José Luis Cano El incorregible sonido travieso Ok, señores, muy buenas tardes, ¿Cómo estamos? ¿Cómo se nos está pasando? Buen provecho, muy buenas tardes, esto es la presencia, una vez más, sonido travieso Tenemos todo listo ya para iniciar este programa, hoy en esta gran super ocasión Estamos listos por parte en conducto de sonido travieso Todo listo, iniciamos Así que señores, vamos a iniciar y vamos a saludar a la gente A la gente del Distrito Federal, sí señor Directamente en la transmisión hasta allá, hasta donde nos vean, claro que sí Vamos a saludar hoy a mis compadritos Dice, para mis muchachos, dice por qué un caballero está triste Una dama acaba de llorar, los niños interactivos Acaban de llegar con sonido travieso Se acaban de reportar Mis carnalitos en Juvie Pedro Fidel desde el barrio del Ojo de Agua En Villa Pogreso, Estado de Querétaro Hasta allá chavitos, chamacos Diviértanse, iniciamos con esta canción Iniciamos ¡Travieso, traviso, traviso, traviso! Vamos a iniciar con este tema que nos están solicitando mis chamacos de allá De Querétaro, sí señor, los interactivos Hoy con sonido travieso, el tema, el número Sonido travieso Iniciamos Sus saludos a la cabina Ándele El número está aquí ¡Sabroso! Iniciamos con sabor Ándele Rico Así, así, así ¡Sabroso! Con esos interactivos hasta Querétaro Póngales sabor, chamacos Para el Pepe Hasta Nueva York Departes de su carnal Publicidad Los Chavos Récords Dice Porque acabamos de llegar Nuevamente tu audio Escuchar En la cabina Muchos saludos mandar Para el sonido travieso Con procesador para los niños interactivos Para esos carnalitos No, no tengo explicación Desde el Villa El barrio de Ojo de Agua Allá Es Querétaro Sí señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye mujer Vamos a bailar Esa chica sexy, Quiller Malditos, Quiller Payasitos Payasitos locos Pásate, Chodok Como decir Pátano Cargo Es el Cocacis Es el Gato El Vincón El famoso El Gato Oye mujer Iniciamos el sabor Un beso Para el rey Para el pato Cuacuá Decirte lo que siento Ahí estaremos En la fe de San Miguel Contra Puedo dejarte entre mis brazos Sabrazo No más Iniciamos el sabor ¡Ándale! Tardiste 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 Así como existen Escríbete lo mejor Pero nadie tan cabrón Para hacer un saludo Con inmigración Ser sanidad del corazón Esa tocada Y tocada Hemos apoyado muchos Nos han criticado Pero nunca nos han igualado Somos en el barrio Mencionados Niños interactivos Dice Así se llama Lo que has provocado De mí Estamos iniciando Con amiguitos de San Martín Te explico Sí señor Hasta río frío Sabroso Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Estamos iniciando Como decir Sabroso Que lloré por ti Yo te amo Dicen Tumba panteones Y esqueletos Cuando llegan los diablos Y van la mota La chichuca Puebla Todos se quedan quietos Para el Boca Dicen Nueva Jersey Sí señor Los sonidos traviesos Los sonidos Jate entre mis brazos Se llama Oye mujer Bailamos Más Travieses Sí señor Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Estamos iniciando jóvenes Un saludo para el Distrito Federal Para Caracas Ahí en Caracoles Para la gente de la Colonia La Presa Oye mujer Hasta San Juanico Yo solo quiero darte un beso No más Mi gente de Catepec Sabroso Esos saludos a la cabina chamacos Cobijarte entre mis brazos Un silla Dice un saludo para el Pepe Hasta Nueva York De parte de Supernaut Comunicidad de Salvo Records Adelé Ya presentes Ya llegó A la banda de Tlana Sí señor De decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Jodisi se va Adelé El Corregible El Corregible Solido Trampiezo El Corregible Solido Trampiezo Así que chamacos Estamos iniciando este programa Sí señor Ya tenemos los saludos Aquí en la cabina Hoy vamos a saludar A toda la banda Que nos hace el favor De estarnos viéndonos A través de la frecuencia De Barracona Sí señor Aquí en Puebla Vamos a saludar Sí señor A mi gente De Amozoc La gente de Guamantla Para la organización PHS De Actopan Adelé Sabroso Para mis carnalitos Emperador Moctezuma Ahí se saluda Para él Dice Para Discos Juárez Y sonido Para los boys Hasta Plachichuca La Bella Para publicidad En Chincana Hasta el Distrito Federal ¿Hoy con quién? Señor Ingeniero ¿Hoy con quién? ¡Parmisto! Ándele Sabroso ¡A hui hui! Dice A ver si es verdad Que me mandan Mi saludo Primo ¡Ah carambas! Un saludo Sí señor Hasta Morelia El saludo Hasta allá Hasta Morelia Michoacán Ándele Sabroso ¡Avanzamos! ¡Ah jajaja ¡Pakuy carabón! Vamos a presentar Este este tema Uno de los temas Nuevos, ricos, sabrosos Con ritmo y sabor Vamos a mandárselo Para el profe Felipe El director general De esta agrupación Carabo Este tema Se llama Centlutua José Luis Cano Este es un tema de estreno ¿Con quién? ¡Vamos a bailar, dice! ¡Tierra de tapores! ¡Sabroso! ¡Aguén! ¡Es un tema de estreno! ¡Pónganle sabor, chabacos! ¿Tienen la cuvia loca? ¡Sí, señor! Porque de un disco voy a comprar Mis saludos quiero escuchar Para mis hijados ¡Tambores! Esos niños interactivos ¡Cumbia! Bernalitos Cubi ¡Pintan! Pedro Fidel Hace el barrio de Ajo de Agua ¡Tiquí! En Villa Pogreso, Querétaro ¡Tambores! ¿Oí con quién? ¡Hola, cumbia! ¡Sonido! ¡Sola en el aire! La cumbia de mi vida ¡Dice complace con la música de la fanática sensual! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Primón de tambores! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Pongan de sabor, chabacos! ¡Más que caraboz! Para la localización, lojitos Y 13 de San Marjitos ¡Atene! ¡Solido! ¡Atene! 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 Ahí está el saludo para... Para mi prima Marta Sí, señor Hasta Moreno y Michoacán Ya conectada, ¿eh? Ahí está el saludo Lleguen la cumbia loca, ándele Dice un saludo para los poquelocos de Planallor Sí señor, ¿oí con quién? Para Saludo Versalles, ahí estaremos con Versalles Aquí en San Miguel Contra, a tener aquí en Carabo ¡Sabroso! Sonido de la pieza Escucha que sabor Grupo Carabo, ándele Grimo de tambores Que busca la cumbia Pinta mi vida Para la gente de la presa Grimo de tambores Que busca la cumbia Suena en el ángel Grimo de los temas del remix La sí señor Grimo de tambores Grimo de tambores Grimo de tambores Grimo de tambores Para discos Juárez Y sonidos vagaboyes Ándele Saboroso Agotísimos 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 Se va Permiso Que buena onda chamacos Ya estamos recibiendo sus saludos aquí en la cadena Sí señor A través del whatsapp A través de mi número telefónico que aparece aquí Puede mandar si gusta Claro que sí Un saludo para sonido cubanei Hasta california Para sonido alma de barrio Sí señor Para marco Para la organización de San Pablito Topan Para mis aigados Los interactivos Allá en Gretaro Sí señor Mi gente de Guamantla Santa Cruz Tlaxcala Puebla Hidalgo Y a Nexas Buenas tardes señores Buen provecho Avanzamos Vamos a ponerles ese tema Uno de los temas de mi compadrito Gerardo Chique Y su ritmo bacano Se llama Se titula La jubia colombiana Andere Sabroso Y vuelve a la pantalla Gerardo Chique Y su ritmo bacano Y su ritmo bacano ¡Ayoye! Buena cumbia ¡Ayoye! Escucha que sabor Para sonido escorpión DJ Eduardo Sánchez Allá En el barrio San José Villa Progreso Siempre con quien Traviste Traviste Gracias nota Mi cumbia ¡Ay mi cumbia colombiana! Sabroso Yo bailo en mi cumbia ¡Ay mi cumbia colombiana! 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 de la Romero Vargas, la gente de Puebla. Aquí es México. Sí, señor. Que se oye ese sabor para mi compadito Gerardo Sime. Su ritmo bacán. Ándale. Sabroso. Baila y goza. Vamos a hacer un poco de pieza. Todo el mundo está gozando esta cumbia colombiana. Duro con esa mamora. Sí, mi sabor. Baila y la colombiana. Goza esa papá de Chiquet. ¿Se quiere? Taborcito, 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 Taborcito. Sabroso. Este es Gerardo Sime. Su ritmo bacán. Sabroso. Este es un tema de estreno. Ahí está para la chica sexy. Esos malditos, guillers, payasitos, locos. Hasta de Chiquet, Pinti, Plátano, Largo, Poconches. Ese gato. Ándale. Entre tumbas y esqueletos, cuando llegan los niños interactivos, todos se quedan quietos. En el barrio más solidero, siempre con sonido travieso. Y la lluvia de traviesosos. Travieso. 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 El asunto travieso. Todo el mundo está tocando esta cumbia colombiana. Todo el mundo está tocando esta cumbia colombiana. Duro con esa mamora. Dice Complace Con la luvia más y tu amor Amigo travieso, como no Sonido travieso Agoniza y se va Esa cumbia colombiana Sabroso, oigo bien Sonido travieso Ay mi cumbia colombiana Muchachos bailen mi cumbia Y cumbia colombiana Todo el mundo está bailando El increíble Sonido travieso Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Travieso Así es jóvenes Qué buena onda Que están mandando Sus saludos hasta acá Para toda la gente Del Instituto Federal Estado de México Hasta allá El saludo para ellos Buenas tardes Para aquellos que están comiendo Muy buen provecho Si alguien nos está viendo Si alguien sabe Donde nos encontramos Mándanos un chesquito Porque el calorcito está aquí ¿Para qué les platico? Jaja Hermano Zucano A poco a poco ingeniero de audio Tomás Hey ingeniero de audio ¿Verdad que quieres un refresquito? Anda distrito Avanzamos Agüey Esto es un tema de éxito Que incorrigible Sonido travieso Vamos a ordenarse el número Corrido y sabor Para toda mi gente de Puebla Sí señor Para los interactivos Hasta allá Hasta Querétaro Para la gente de Pachuca Allá en Tecama Que estando de México Sí señor Para toda mi gente sonidera Y la gente que está conectado A través de la racona punto com Vamos Dice El pano zucano Sabroso Sonido Travieso Vengo Eh, 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 eh Escucha que sabor Ritmo Sabroso Vamos Vamos a bailar El rey sin su sejo La reina sin corona Ahí está para Los diablos de Tlaxichuca La banda más perrona Ese es sapo Chicana Torreta Cholo Y todos los que faltaron Dice Sabroso Vámonos Sonido Travieso Escúchala Bailala Porque no somos inalcanzables Mucho menos internacionales El clonismo Somos Úncos y originales Niños interactivos Del barrio de Tlaxichuca Ahí en Querétaro Siempre con quien Conido Travieso Baila mi cumbia Baila mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Lorana Para mi cumbia Para mi cumbia Para mi cumbia Para su sonido Para su sonido Noribarro Su sonido Cubanei Hasta California Andele Sonido Travieso Taborcito 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 Sabroso Abrele Abrele Ahí está el saludo La Racona México La Racona Puebla Combinación Perfecta Si señor José Luis Cano Sabroso José Luis Cano Vamos a bailar Sabroso Así Así Sabroso Con ritmo y sabor Atene Ahí está para mi cumbia Baila mi cumbia Los traviesos Aquí en Chaldiva Tlaxcala De Serrana Dice Baila mi cumbia Dice No está lloviendo Ni está tronando Son los diablos Desde la Chichunga Puebla Y ya se está reportando Que ese famoso Moja Dice Drogersi Confía Sonido Travieso Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana El saludo Para el ingenio De la Unión Americana ¡Atene! Baila Lorana Baila Lorana Baila Lorana Baila Lorana El saludo A Carolina del Norte Baila 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 China Baila Lorana Baila Lorana Siempre con lo mejor Expresas Sonido que travieso Por mis cargaditos El Cubis Pedro Pidel Desde el barrio Debajo de Agua Allí en Querétaro Querétaro José Luis Cano El Baila Vamos a salir Homero Vargas Sabroso Madre Se va José Luis Cano Incorregible Sonido travieso Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Sonido travieso Sonido Travieso Travieso Así que señores avanzamos Que buena onda que si ya se estén contactando Para mi gente de Morelia Si señor Para nuestra prima Marta Rosas El saludo Ahorita buscamos esa cumbia Porque no el saludo Ahí está esta Morelia Michoacán Si señor Para mi gente de Tlachichuca Para la gente de donde nos están marcando A Querétaro Para la gente de Actopa Si señor Avanzamos con ritmo y sabor Hoy en este programa Vamos a bailar Y con este tema Vamos a saludar A mi compadrito A mi chamaco Si señor Sonido Parrandero Que hoy nos acompaña Aquí en la cabina Hoy traemos Regalo Verá Hoy nos acompaña Nada más y nada menos Que a mi pequeña nieta Si señor Para saludar A mi señora Porque si no Luego me golpea Dice que no le mando saludos Casi casi me está corriendo A dormirme con el perro Así que avanzamos Los pies Los pies Sabroso Sabroso Andele Así Porque nuestro estilo Y sencillez y calidad Por eso venimos a apoyar Porque nuestra organización Sea reconocida Por ser la pura chingonería Lloró mi corazón Por la Virgen María Por donde quiera que vayas Por toques Eres tonta chingonería Para esos niños interactivos Mi carnalito Cubis Mi señor Su sonido trapiezo Sabroso El camino yo recorrí Intenté encontrarla ahí Hubo tristeza dentro de mí Un saludo para Los osos carpinteros Hasta la gloria de la presa Andele Hay un saludo para Roberto Sabroso Allá en San Juanico Taborcito Taborcito Que suene Andele Sabroso Vemos el vizcano Y el vizcano Su sonido trapiezo Escucha que sabor Atene Esa guitarita Sabroso Una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me tienes triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Escucha que sabor Encontré su amor Sonido trapiezo El vizcano Oye la racona Fue la Saludos a México El camino yo recorrí Intenté encontrarla ahí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Dice Corrí el sabor Escúchala Para los diablos Desde la Chichuca Puebla Al ritmo de la música Sapo, rana, rato, rongo Y perdón Arro con la chicana Que se moja Hasta no alerse Sabroso Sabroso Amorcito Y ahí nos vemos En la Feria de San Miguel Contla Con sonido Versalles Udices El brazo Ándale Y regresamos Con el pato Sí señor Cuacuá Dice Un placer Con la nudia Mas y tu amor Amigo travieso Me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me tienes triste Sí señor Lloró mi corazón De pena y de dolor Dice la razón De encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Dice la razón Un saludo para Encontrar su amor Alias el Alias el que El sonorámico Aquí en Guanajuato Sí señor El camino yo recorrí A ver Intenté Esos niños interactivos Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Estos sonidos travieso Agotiza y se va Sabroso Los quiero Yo también Adiós Viejo Cómo no Sí señor Travieso Qué buena onda chamacos Están mandando Sus saludos al aire Ahora sí Me sorprendieron Gracias por ese apoyo Aquí A su cuaderno Amigo Sonido Travieso Gracias No pensábamos De veras Que llegáramos tan lejos Ha estado llegando Bastantes saludos De la Unión Americana Desde Nueva Jersey Allá mis amigos Sonido Cubanillas A California Sí señor Para mi gente De Morelia La gente Dice aquí De Pachuca Sí señor Muchas gracias Por todos esos apoyos Estamos aquí Para divertir A toda la gente Que nos hace el favor De vernos A través de la televisión A través de la racona Sí señor Gracias por todo ese apoyo Así que señores Avanzamos Vamos a bailar Uno de los temas sabrosos Para que ustedes Empiecen a disfrutar Y vamos a mandar Todos los saludos Que nos manden A través De pantalla Vamos a mandar Este tema Sí señor Para el ingeniero De audio y video Que se encuentra Allá en el fondo De nosotros Sí señor Para sonido La Habana Sí señor Vamos ¿Por qué será Que a todo el mundo Le gusta este tema Menos al travieso? Un tema sabroso Para mi compadrito Sonido La Habana Sí señor Sonido travieso Sabroso Escúchala Dice un saludo Para la banda más sabrosa Allá se está reportando La banda de la libertad Y ya se reportan Ese pide Uvas Cocú Pai Pique Gato Miau El Charmin Quero Muy desesperado Pregunta Exier ¿Hoy con quién? Sonido travieso Vamos a la banda Dice Para mi gente de la libertad Sonido La Habana 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 Para los pokémocos Todas las mañanas veo una ancianita Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente Se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche y en su saldaste hoy un lamento Escucha que sabor De noche y en su saldaste hoy un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Con rostro bendito Con rostro bendito Se te ama El reo ausente Sí señor Y sola he dejado Guardar en mi mente Este sonido travieso Con rin de sabor De mis culpas Este sonido travieso Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento Es de noche y en su celda Se oye un lamento ¡Aquí está! 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 ¡Ándale! ¡Ajue! ¡Esto es un tema de éxito! El de Tequitos ¡Sabroso! ¡Ese mochila! ¡Sonido travieso! ¡Sobes, man! Para mi gente de la Unión Americana ¡Ándale! ¡Machuca! ¡Oye! ¡Oye! ¡Rascada, Puebla! ¡M! ¡Hasta Morelia, Michoacán! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Mamete no paraba! Pues el baile reventaba El baile aquí seguía La puesta sin cardía ¡José Luis Cano! Las chicas que gozaban La cumpia ya sonaba Y los vatos no paraban De bailar con las muchachas ¡Mamete no paraba! 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 Nos proyectos no soy mío ¡Mamete no paraba! ¡Mamete no paraba! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Invadiendo tu ciudad de puro sabor! ¡Solo son! ¡Báilala! ¡Báilala! ¡Aquí te sonaba! ¡Gosa que goza y baila sin seguida! ¡Báilala! 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 ¡Los cuantos no van a bajar! ¡Báilala! ¡En qué bien! ¡En qué bien! ¡Escúchala! ¡Qué bien! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Súper! ¡Chulo! Aboniza y se va Aboniza y se va Ok señores Vamos a continuar y vamos a saludar A mi compadrino Sonido Galaxia Si señor Vamos a saludar a toda la banda que nos hace el favor de acompañarnos Avanzamos Con este programa, vamos José Luis Cano Puchara Rico Vamos los riquizados Y gente de Morelos Puebla, Mascala, Morelia Adelé Mucho que sabor Este es un tema de estreno Y ahí nos vemos en San Miguel Contra Los dos ha fallado más La verdad Una vez Esto que se termine Dices que yo te hago Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir Y yo que puedo decir de ti Lo que no dices de mi Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amargura Amargura, llanto y desamor Eso tú me diste a mi Amargura, llanto tanto amor Sabroso Escúchala No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir Y yo que puedo decir de ti Amargura, llanto y desamor Desde la eternidad Escúchala Sabrazo Y desde la Universidad de la Cumbia Para el mundo El increíble Sosundo travieso Ok, chanacos Ya nos vamos Muchas gracias Esto fue Sonido travieso Gracias a mi gente de Morelos La gente de Michoacán La gente de la Unión Americana Sí, señor Toda la gente que nos hizo Por favor de mandarnos Sus saludos Gracias Nos vemos el día Miércoles Mismo canal Business Estación Gracias Nos vemos GUSBUSTAGES Esto fue Sonido travieso In your neighborhood Who you gonna call GUSBUSTAGES GUSBUSTAGES Gracias.